El día de hoy tenemos a un gran invitado, al querido Jacob Amar Rosteyn, que actualmente es representante del Congreso Sionista Mundial. También dirige el canal de YouTube de filosofía judía y es asesor en la organización Boddim Beyahad. Adelante, Jacob. Shalom, shalom. Gracias por la invitación y gracias por iluminar tantas mentes alrededor del mundo. Muy bien, Jacob. El motivo de esta entrevista es para aclarar dudas por este revuelo que hay actualmente y que se ha desatado en las redes sociales sobre la venida del Mashiach. Así que vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Verdaderamente ha llegado al Mashiach o no? Me encantaría decir que sí. Lastimosamente, el Mashiach no ha llegado. En la perspectiva judía me refiero, porque nuestra definición de Mashiach no ha llegado. Pienso que el problema radica en que muchas personas desconocen la definición misma de que es un Mashiach, de que es Mashiach la traducción de lo que estamos hablando. Siendo que las personas no saben qué es un Mashiach, no saben qué características debe tener, se confunden con cualquier otra cosa. Y esto es lo que desata tanta confusión que ha habido, de que cualquier cosa, cualquier evento, lo califican como un Mashiach o un no Mashiach o un anti-Mashiach o un lo que sea. Entonces, pienso que para comprender este tema uno debe primero conocer la versión hebrea de qué es un Mashiach. Ahora, quiero, no sé si todos los que están viendo este live, esta transmisión, están en contexto. Voy a, si me permites explicar un poco. Adelante, adelante, sí. Difundieron noticias de que en Israel los judíos ortodoxos, yo soy un judío ortodoxo, que supuestamente estamos coronando al Mesías en Israel. Ojalá. Lo cierto es que no lo estamos haciendo aún, con favor de Dios, en nuestra generación, pero por ahora no. Y lo que ocurre es que las personas asumen que, las personas creen que saben que es un Mesías para la versión ortodoxa. Por eso es que yo muchas veces recomiendo que primero le pregunten a un judío ortodoxo cómo es el Mesías para ustedes, para así comprender qué características debe tener para nosotros. Porque uno se puede dejar llevar por imágenes, etcétera. Pero a tu pregunta concreta, lastimosamente el Mesías no ha llegado. Vale, vale. Y sí, entonces, bajo este concepto que estás explicando, ¿podrías especificar un poco más en qué contexto entonces podría venir el Mesías, etcétera? ¿O cuál es la visión del Mesías bajo el judaísmo ortodoxo? Claro, bajo el judaísmo en general, ortodoxo, es solo la forma de decirlo es que cuidamos más, un poco más. Pero en la visión de la Torah y los profetas, todo está explícitamente escrito en el Antiguo Testamento, es decir, los textos hebreos. Te puedo dar ejemplos como el Mesías debe construir el templo, explícitamente escrito, está en ese que el Mesías debe reunir a los exilios de Israel. En este momento los exilios no están acá, lastimosamente. El templo tampoco está, señal de que no hay Mesías. Isaías 2.4, debe haber paz en el mundo. El hecho de que hay guerras en el mundo, señal de que aún no ha llegado el Mesías. Y el Mesías debe, está escrito que cuando venga el Mesías, todos lo van a reconocer, todos van a saber que es él. No va a haber nadie que vaya a negarlo. Esto es, si no me equivoco, Isaías 11. Entonces, el hecho de que haya o estén haciendo rumores de que haya habido alguien y no toda la humanidad lo reconozca, es la misma señal de que él no es el Mesías. Entonces, claro, entonces es una misma contradicción entre los textos, ¿no? Entonces, básicamente, hay muchas otras pruebas de cómo reconocer al Mesías. Algo que siempre me ha causado curiosidad, que la palabra Mashiach, Mesías, en hebreo es ungido. ¿Qué es ungir? Ungir es el ritual que se le hacía a los reyes para coronarlos, ¿ok? Significa que el Mesías es un líder político. Es como el rey David, es como el rey Salomón, es un líder político. Por ejemplo, Isaías mismo, él llama al rey Ciro, Ciro de Persia, no era judío. El mismo Isaías dice que era un ungido, un Mesías. Entonces, es un cargo político. Las personas, que esto es por el desarrollo histórico de cómo se desarrolló en el siglo I o II, los romanos habían conquistado lo que era Judea. Y por eso es que había tanto intercambio. Siglos antes había habido el helenismo, la septuaginta y toda la cultura hebrea penetró en cierto modo la cultura europea, digamos, o europea colonizadora. Los que vinieron a colonizar nuestra tierra. Y los romanos, ellos no tenían el concepto de Mesías. Ellos no sabían que... Es un concepto que no existe para la teología, digamos, de la antigua Roma. Y por eso es que para ellos cualquier persona que venga diciendo parábolas o cualquier persona que la maten o cualquier cosa o cualquier... Cualquier cosa podría llegar a ser Mesías porque desconocen de la versión hebrea, de la versión, digamos, original, porque es la versión hebrea, de que es un Mesías. ¿Ok? Y pienso que eso es lo que pasa con todo este alboroto, que las personas ven videos de un rabino que rodean muchos fans, digamos, que lo rodean, le besan la mano, un montón de cosas. Asumen que esa es una característica del Mesías, siendo que no lo es. Básicamente eso. Bueno, Jacob, yo también quisiera hacerte una segunda pregunta porque, ajá, no está muy claro qué fue lo que generó todo este enredo, ¿sí? Tengo entendido que el rabino tiene un nombre, se llama Shlomo Yehuda, pero ahora en todas estas falsas noticias, fake news, han dicho que se llama Hiskiyahu Ben David, ¿sí? Entonces yo quiero que le aclares a la audiencia, a los suscriptores y también a los seguidores en Facebook e Instagram. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que generó todo este enredo, sí? De Hiskiyahu Ben David, que supuestamente fue coronado como Mesías en Israel. Y otra cosa, ¿qué relación tiene con el rey Hiskiyahu de la Biblia? ¿Sí? Que Hiskiyahu en hebreo, en español, se conoce como Ezequía, ¿vale? Correcto. Entonces, a las preguntas, ¿cómo se originó esta, esta es fake news? Porque en verdad, fake news, noticias falsas, como ocurrió que hace los últimos días hubo, bueno, la historia se remonta un poco más atrás, ya me remonto, pero voy a hacerlo reciente. Hubo, hay una persona que tiene una página que él habla de lo que sea que hable y él empezó a hablar sobre un midrash. Midrash es una enseñanza ética judía, un midrash que habla sobre el rey Ezequías y que el rey Ezequías, en hebreo Hiskiyahu, él era potencial a ser Mesías, ¿ok? Primer evento de la confusión. Segundo evento de la confusión, que eso es antes. Hay un rabino grande en Israel que se llama el rabino Shalom Abush, él es un rabino de un movimiento jacírico llamado Breslav, y él dijo que en un video que este año llega el Mesías, dijo, este año llega el Mesías. Esa frase, si uno no conoce de la mentalidad hebrea y la mentalidad judía, no entiende qué dijo. En el judaísmo nosotros decimos siempre eso, eso es una ley en Rambam, en Maimonides. Maimonides dice que cada segundo debemos esperar el Mesías. Es decir que nosotros estamos acá haciendo nuestro live, la entrevista, en este momento debe llegar el Mesías. No llegó, bueno, en este momento debe llegar el Mesías. No llegó y así uno debe esperar el Mesías cada segundo. Por eso el rabino Shalom Abush y todos los rabinos dicen que este año llega el Mesías, este año es el año del Mesías. Va a llegar el Mesías. Es una forma de que nosotros queremos que llegue ya. Cuando uno descontextualiza, uno dice, ay, un gran rabino en Israel dijo que va a llegar el Mesías. Es una promesa y va a llegar. No, no es eso, ¿ok? Eso me recuerda como hace unas décadas un gran cabalista, el rabino Itzhak Kaduri, bendita su memoria, un gran sabio. Él escribió una nota y de esa nota dijeron que esa nota habla del Mesías y todo el mundo se enloqueció. La misma extrapolación de un evento simplemente por no entender el contexto, ¿ok? Lo mismo ocurrió. Ahora, el rabino Shalom Abush dijo esto hace, eso fue en Rosh Hashanah, en el comienzo del año judío. Que nosotros celebramos el año, tenemos un diferente calendario. Sí. Y sumado a lo de este judío que tiene una página en YouTube, en Facebook, que empezó a hablar de este midrash del rey Ezequías. Eso, uno más uno, más tres. Ahora, la tercera ecuación es simplemente la, yo creo, yo, esta es mi opinión personal. Esto ya no es un hecho como todo lo que te estoy diciendo hasta el momento. Mi opinión es que hay tanta, digamos, impaciencia en este momento en el que vivimos, coronavirus y todo. ¿Sabes qué? Te doy un ejemplo, pequeño. Perdón que me estoy sonando. Estamos en cambio de estaciones en Israel. Tú sabes que el mes de Pesach es el mes de la primavera. Sí, 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 sí. Muy cierto. Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, sacan vacunas. No, la vacuna es Bill Gates, que nos quieren meter nanochips en el cuerpo. Entonces, en verdad, hay mucha paranoia en general. Y un síntoma, sí, es simplemente un factor más que si tú lo pones en esta ecuación del Rabino Shalom Arush. Un tipo en YouTube hablando de Ezequías. Entonces, tú sumas todo eso y el producto es fake news, noticias falsas. Que eso es exactamente lo que ocurrió. Ahora, ¿de qué habla este Midrash? ¿Cómo así? Ezequías, que obendavid, ¿de dónde sacaron ese nombre? ¿De dónde salió ese nombre? Pues, te quiero leer acá. Este es el Tanaj, la Biblia hebrea. En el, en Isaías, ¿ok? Isaías, en hebreo. Este es en el capítulo Tet, es nueve, 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 sí, versículo Vav seis, ¿ok? Ahora, tu página es de hebreo, ¿ok? Por eso es que es muy importante saber hebreo, porque cuando uno lee, esto no tiene traducción. Lo que te voy a decir, no tiene traducción en absoluto. Eso es algo que solo una persona que sabe hebreo va a decir, ¿qué? ¿Qué es esta cosa? Dice, ¿cómo traduciría esto? Para que el dominio suyo se incremente y la paz que no tiene fin en el trono de David. Pero, aquí la palabra, le magbea misra, esto, en la página, los que te siguen y ya están aprendiendo hebreo, sabrán que hay dos letras M en hebreo. Sí. Mem. Esa es la mem. Y la mem sofit. Y hay mem sofit. Esta está solo al final de las palabras. Si la mem está al final, esta está al final. Pero en este versículo de Isaías, esta está al principio. No es así. Es la única vez en todo el Tanaj, en toda la Biblia hebrea, que está al principio. A propósito, hay un versículo en Nahum que la mem esta está al final. Pero eso es otro tema. Entonces, ¿por qué está así? Entonces, el Talmud, que acá lo tengo, el Tratado de Sanedrín, página 94, pregunta, ¿por qué este versículo tiene una mem final en la mitad de la palabra? Qué extraño. La respuesta que da el Talmud es porque el profeta Isaías, él estaba profetizando y él quería decir que él está hablando en ese versículo sobre Ezequías. Sobre Ezequías. Ezequías. Ezequías, que en hebreo es Isquiao. Y él quería decir que él iba a ser Mesías, que él iba a ser el Mesías, porque el rey Ezequías cumplió las características. Ganó la guerra contra los asirios, que estaban también contra los filisteos, liberó terrenos de Israel. En su época estaba el templo, etcétera, etcétera. Los exilios de Israel justamente en esa época fueron destruidos por el rey Sanjeri de Asiria y Ezequías pudo habernos salvado. Simplemente por cuestiones históricas no se logró. Y qué ocurre acá, que el profeta Isaías, él quiere decir una palabra que empieza por Mem, que es Mesías. Él quiere decir Mesías, pero no puede y se cierra la letra. Se cierra y él no, no sale la palabra Mesías. Entonces, de ahí nuestros sabios nos enseñan que Ezequías, Hizquiao, era potencial a ser el Mesías. En el Talmud, ¿cierto? Sí. Claro, Talmud, Talmud, Sanedrín, página 94, bienvenidos a leer. Ahora, en la línea número 11, si no me equivoco, ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Que el rey Hizquiao, Ezequías, Hizquiao era el hijo del rey Ahaz. Ahaz, no sé en español. Pero su ancestro era el rey David. Cuando uno dice Ben David, Ben es hijo en hebreo, Ben David es descendiente de David. Nosotros decimos Mashiach Ben David, el Mesías, hijo de David. No es que el papá se llama David, sino que él es descendiente de David. Hizquiao Ben David es Ezequías, descendiente de David. ¿Ok? Ahora, volvamos a todo lo que hemos hablado. Este señor que tiene esta página, que está hablando de este Midrash, de Ezequías. Él estaba diciendo, Ezequías era potencial a ser Mesías y él tiene sus videos ahí. Él ya aclaró el tema. Porque él vio que se salió de las manos y ya aclaró el tema. ¿Ok? Para que no digan que... ¿Ok? Ahora, por todo este revoltijo, salió de que el Mesías que estamos coronando en Israel se llama Hizquiao Ben David. Simplemente producto de malentendimientos. Sí, sí, es falso. Porque el rabino tiene otro nombre. ¿Sí? Y esto es lo más gracioso de todo. De alguna manera, tomaron fotos de un rabino, videos de un rabino. Y en ese rabino, vistieron a Hizquiao Ben David. Pudo haber sido cualquier otra persona. Pudieron haber sido fotos mías. Pudieron haber sido fotos tuyas. Pueden que tú salgas a la calle y te rodean 10 personas. Si te hubieran tomado una foto y decían, no, ese es Hizquiao Ben David y lo están coronando en Bogotá. Simplemente cogieron cualquier video de cualquier rabino. Y dijeron que ese es Hizquiao Ben David. Y empezaron a poner las fotos y se muestra como si fueran malvados. Yo qué sé. Lo mismo de siempre. Pero así es como surgió. Simplemente tomaron a un rabino de una forma totalmente aleatoria. Un rabino que ni siquiera es... Sí, es un rabino famoso en cierta medida. Pero ni siquiera es súper famoso. Tiene su grupito que lo siguen. Pero no es el gran rabino de Israel ni siquiera. Imagínate si creen que el rabino es el Mesías que será el gran rabino de Israel. Ya. Ya, 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 ya. Entonces, este personaje que aparece en las falsas noticias, ¿cierto? A quien le llaman Hizquiao Ben David. Realmente no se llama Hizquiao Ben David. Y quién es Hizquiao Ben David. Es el rey David de la Biblia. Un personaje que existió hace más de 2700 años. Ya. Y que no tiene nada que ver con esto. Y que obviamente el enredo, pues, entiendo, se surge de toda esta explicación rabínica sobre Hizquiao, etcétera, etcétera. Y el malentendido, aunque han tenido muchos grupos, no sé, que han tegiversado las cosas. Ahora, me has dicho entonces que el rabino se llama Shlomo. Shlomo Yehuda Perri. ¿Sí? Correcto. Entonces, yo también quisiera que aclararas un poco acerca de este personaje. ¿Quién es este rabino? ¿Y por qué? Por ejemplo, se ha visto en las falsas noticias que reparten videos donde le están besando las manos al rabino. ¿Qué pasó ahí en ese momento? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Podrías explicarlo, por favor? Y con esto cerramos. ¿Sí? Claro. El rabino Shlomo Yehuda Perri es un rabino, es un sabio. Nació en los años 80. Tiene como 33 años en este momento. Es un joven que sabe mucho. Sí, eso nadie lo discute, sabe un montón. Pero su familia originalmente, de su lado paterno por lo menos, es de Teimán. Es un país cerca, es por la península. O sea, si entiendes la cantidad de información que hay de este rabino, es tan mínima que ni siquiera llega a la categoría de mesías o ni siquiera de gran rabino. Porque sí, es un rabino, es un gran pianista a propósito, toca piano, datos curiosos sobre él. En una época muy joven, desde muy joven él es bien sabio en el Talmud, eso sí, en la Gemara. Pero ya, hasta ahí. Esas no son, perdón, esas no son las características para ser mesías. El mesías debe cumplir otras características. Esas son importantes. Es importante saber Torah, es importante lo que sea. Pero el mesías tiene otras, otras listas de condiciones. Y esa no es una, básicamente. Ah, y bueno, a tu segunda pregunta de, entonces, ¿por qué están rodeándolo, le besan la mano, se vuelven locos? Fácil, fácil, fácil. Te doy una analogía. ¿Sabes qué pasaría si en este momento en Occidente, allá estás en Colombia, ¿correcto? ¿Qué pasa si Brad Pitt camina por la calle? Todo el mundo se devuelve, o Justin Bieber, o yo qué sé, habla hoy en día quién es un famoso en TikTok. Quién sea famoso, Charlie Camellio, lo que sea. Están por la calle, todo el mundo se enloquece. Fácil. Todo el mundo nos rodea, selfies, besos, lo que sea. Coronavirus, no coronavirus, ¿tú crees que a la gente le importa? Se quitan la máscara y se toman la foto. Entonces, en el judaísmo, especialmente en Teimán, como te mencioné, su familia es de Teimán, hay una tradición de besar la mano a los maestros y a los papás. Yo le beso la mano a mi padre cada vez que me da la bendición de los koanim, ¿ok? Siempre. Y es normal, es algo normal. Les recuerdo a los que nos están viendo, aquí en Israel, esto es Medio Oriente, ¿ok? Esto no es Occidente, donde lo normal es dar la mano, hola, ¿cómo estás? Aquí en Medio Oriente somos un poco más distintos en el sentido cultural. Por eso es que besar la mano no es la gran locura, ¿ok? Entonces, imagínate cómo se pone el grupito del rabido Shlomo Yudaberri cuando lo ven. Se enloquecen y ellos no se van a poner a hacer selfies, se van a poner a pedirle consejo. Entonces, como para entender, mientras en Occidente, digamos, se aprecia a un famoso, nosotros en Israel apreciamos la sabiduría, apreciamos a los sabios. Cuando vemos a un sabio de Israel nos emociona, es interesante. Entonces, es simplemente nuestra forma de verlo. Muy bien, Jacob. La verdad es que estoy muy agradecido por tu tiempo y no te quiero retener más de lo previsto, ¿sí? Así que nos despedimos. Sí, gracias por la invitación, que sigas con tu excelente canal. Les recomiendo, en paréntesis, no es por hacerte fama, pero en esta página hay videos de Adolfo Roitman. Muy recomendado para todo el que quiera en verdad abrir la cabeza. Bienvenido a verlo. También nos pueden encontrar en Filosofía Judía. Esa es nuestra página para no ágidas, ¿ok? Si usted es no ágida o quiere entender qué es, bienvenido. Vale, muchas gracias, Jacob. Shalom, later out. Bye, bye. Salud, later out.